Trajan los kilos que llegó el que lo pesa El locotrón del ideal que te sopla la cabeza Lo vuestro es ficticio, lo mío de la realeza Mi vida es censura y yo sé que a muchos les pego Pero seguimos, vamos a matar a todos estos gantes Unos se sienten chiquiticos y otros se sienten gigantes Los otros se sienten chiquitos sin salir del par Como te dije, vamos a matar a todos estos gantes Ellos siguen pensando que son gigantes La vida lo apalea, le da la espalda como antes Yo sigo siendo el vulgar pero interesante A la mami le gusta el vaqueo y sigo como antes Y ustedes son basura que lo dejan por falsante Y ustedes me llaman loco pero yo sigo palante Haciendo los deberes con mis dos mujeres y aparte Me gusta mi censura, por eso lo hago aparte Muchos raperitos que querían coger nombres con el negro Lo veo un chao, lo veo feo Otros que querían ser los grandes de este bandoleo Pero se quedaron tofeos Nosotros estamos activos y hemos dado la cabeza Con la dramática y la física te doy pa' esa Pa' que singe mi química y te singe la ruleta Ah, 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 ah ¿Dónde están los tigueres que son gigantes? Aquellos que lucharon por ser todos gangsters La vida lo apaleó y lo dejó aparte Aparte, aparte ¿Dónde están los tigueres que son gigantes? Aquellos que lucharon por ser todos gangsters La vida lo apaleó y lo dejó aparte Mira Nigri, mira, 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 mira Siguen con la ropa de los noventa Siguen presumiendo, pero siguen pepa Lo veo por la esquina y andan locos en la cabeza Oliéndose la vaina, oliéndose la fresa Mi colega me dijo que le pague la remesa Que ustedes están hueliendo todo lo que les pesa Que le da la buena, ustedes venden la maleza Pero qué tristeza, pero qué tristeza Estamos con los tigueres del barrio King Solo tigueres plomeros, lo que sacamos es Pekín Cuando me ven por el barrio, se le ven todo el fullín Cuando me ven tranochao, dicen vamos por aquí Ustedes andan en farándula, yo no ando por ahí Yo ando con los serios, guachupita y de Pekín Esos tigueres plomeros que trabajan por baní Oye, yo no vendo a mi gente, ¿y tú? Oye, andamos en 30, ¿eh? ¿Qué 30? Andamos en 60, 70, 80, 90 Ustedes tan locos, ¿eh? Nación Record Para todos esos tigueres El que no es mío es mío Y el que es mío no es mío Ustedes ya saben qué es lo que me diste Y el que me diste Y el que no es mío no es mío Gracias.